Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Antes de morir yo quiero Echar mis versos del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Dovevamo inquadrare qualcosa di vecchio Non i vecchi, le persone Amo, un cocchio aperto, guarda Guajira, Guantanamera E' il dorado La cosa Puoi entrarci? Puoi entrarci? Puoi entrarci? Avvicinati Ti fa fare foto? Mi fai una foto tu E dai, sali sali No, facciamocela iniziale Ma quando ce ne sono Ma quella c'è ancora più verde Partenza E' come prendere un autobus ma separato Partono tutti insieme L'ape piaggio modificato Quang ni Quang ni Quang ni Guantanalera Questa è la piazza della rivoluzione La rivoluzione cubana Ha detto Michale, che ha detto l'altro Michale, che ha detto il padre di Michale che si chiamano tutti i Michale Questa è la piazza di Guantanamera Questa è la piazza di Guantanamera Guantanamera Questa è la piazza di Gallard Piazza di Guantanamera Guantanamera, Guatira, Guantanamera Mi canto es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi canto es de un verde claro Y de un carmín tenerte, perderte después Para la bonita, señor, un momento, señor, un momento, ahí, dice Bésalo, bésalo, bésalo mucho Que tiene miedo tenerte, perderte Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes Mr. Juan, me llamo Mr. Juan Omar Juan Omar Es que sea Falcún Mi canto es un ciervo herido Que busca en el monte Amparo Guantanamera, Guatira, Guantanamera Guantanamera, Guatira, Guantanamera Guantanamera, Guatira, Guantanamera Guantanamera, Guatira, Guantanamera De alto cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín Doble con Marcané Y tengo un cedro voy para Dios Guantanamera Guantanamera ¿Para comer o para tomar? Para beber, ¿puedes? Sí, claro. Tenemos un poquito de adquirir, miñaholá, cuba libre, guantoli, adquirir... ¿Qué hay en el taichiri? ¿Limón? ¿Qué hay con vodka aquí? Tres años. ¿Para comer? ¿Para comer comer o quiera? ¿Para comer? ¿Para comer? Una vignacolada. Una vignacolada e un mojito. ¿Qué piensa la vignacolada? ¿Eco el coco? ¿Cocco y ananas? ¿No lo sé si es el caso de meter el diagro? ¿Para qué pasa? ¿No lo verm Spy? ¿No lo verm Cy ¡Gracias! 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 Menos mal que no lo volí Es agua, no es muy dulce aquí. ¿Sabes el vino? Ah, dulce de la olla. El vino a la olla. Puedes cerrarlo. 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 El cariño que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan, en el mar se rían arena. Como sacudía el jive, a Chan Chan le daba pena. Se ponle aquí a pezzi, te lo puedo dormir como yo. Es 말씀이 de Montes. Cuau el 문. Limpie el camino del parrio. No, es conclusión. vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir no, no, no queremos subir queremos subir queremos ir fuera vamos a subir esta niña podemos ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir no no vamos 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 nos vamos aquí si no no vamos no no vamos estamos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Che ti ha detto? Prima lo bevi e poi te lo... Te lo spacco. Guarda, c'hanno quelle cose interessate. Quello fanno il zucchero di qualcosa. Quello mi sembra la canna da zucchero. Anziché metterci lo zucchero normale ci mettono la canna da zucchero. È tutto così, è più pulito qua che è il locale. Ma io un cocco intero non me lo bevo molto. Se tu lo bevi lo bomba. Io bevo bobo perché mi nausea quel sapore. Cioè un po' di... Fatti fare una... Scopper. Guarda, guarda. Guardiamo? Ma un garaccio? Hai capito? Sì. No. Questo è un manufatto. È un manufatto. È un manufatto, è di tutto. È alcun di trdemontri. Che si è ogni people? È un manufatto. Si, andare a pastore. Paracallon? Italia. La Soria della Palma del Coco. Si. Al secare il calve il corrone. Non so poteve. Parrone? Si Parrone è sì, questo è un manufatto. È un manufatto. È un manufatto. No se arruina, 10 o 15 veces no se siente la furia de la palma, porque aquí de venta oscura en caso de venta es chiaro, fruta, pan, flores, se estima para la casa. Puedo plegar todo el tiempo, no se arruina, es poco resistente. Puedo plegar para transportar, fruta, pan, flores, aquí de venta oscura no tomo que vivía ahí solo, se diventa marrón, en casa permanece pecho, no al sol, no lo vivía ahí solo, se diventa pecho, aquí marrón. No, no, gracias. No, no, no. No, no, gracias. No, no, gracias. Veamos la asciencia de Super Mario. Quello es el que cuando semano el fungo es diventado rojo. ¿Vale a ver? ¡Vale a ver! ¡Vale a ver! ¡Vale a ver! ¡Vale a ver! Pero voy para Marcané, llego a cuento, voy para Mayarín. Memories. Ale, 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 come on join us in memories. Ale, 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 come on everybody. Ale, 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 like, follow me, follow me. Ale, 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 one, two, three, four. Una vida de vibración, de fantasía, aquí se te va la agonía A toda hora hay amor, hay armonía, iluminando tu día Oh, 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 playa, alegría, las olas del mar Ven a mi fiesta, ven a disfrutar Oh, 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 playa, alegría, risa y mucho más Para que los sueños se hagan realidad Me voy a ver morir Donde la música suena y se te curan las penas yo Me voy a ver morir Para bailar en la arena junto con una sirena Everybody, follow me, follow me Oh, 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 sube en guay, sube en guay Con la mano de arriba, follow me Put your hands in the air, follow me ¡Esta, oh, 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 sube en guay, sube en guay Aquí no para la emoción, a todo momento no hay tiempo para el aburrimiento Todo se baña de color y los lamentos se van a volar con el viento Oh, 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 playa, alegría, las olas del mar Ven a mi fiesta, ven a disfrutar Oh, 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 playa, alegría, risa y mucho más Para que los sueños se hagan realidad Me voy a ver morir Donde la música suena y se te curan las penas yo Me voy a ver morir Para bailar en la arena junto con una sirena Everybody, follow me Con la mano de arriba, follow me Put your hands in the air, follow me ¡Esta, oh, oh, sube en guay, sube en guay Con la mano de arriba, follow me Put your hands in the air, follow me ¡Esta, oh, oh, follow me, follow me! ¡Atención! Vamos a hacer... ¿Cómo? Que me tienen en el reloj como una madeja, no me compran nada No ¿Vamos a comer, para alimentar? No, quiero ir a comer, pero me Mira, un heladito te va a caer bien Me vas a ayudar, Dios te va a bendecir Y te vas a ir contenta para tu país Y vas a decir, cojón, le ayude a un cubano Esa que es una estrella ¿Eh? ¡Qué adicto, amor! ¡Atención! Gracias. Amma mia. Vediamo un po' di macelleria. Vediamo l'espressione dopo aver visto questo popò di carne di maiale. A pallo la Pasquale. Ecco la sera. Ma per esempio una cazza macetteria. Casa macetteria. No, grazie. Amma mia. Questa no era la canna con la pavora. Sì, e prigionata. ¡Gracias! 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 El 28 de diciembre de 1948 concursó la ciudad y después el día después provó el desalamiento del cielo blindado. De modo que se ve la historia de esta ciudad ¡Gracias! 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 Aplandar la bandera con la luz de tu sonrisa Aquí se queda tan clara la extrañabilidad de tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario te conduce a...